En el año 1700, un grupo de judíos sefaradíes provenientes de España y otras regiones de Europa construyeron una sinagoga en el barrio judío de la hermosa y antigua ciudad de Jerusalén. Sin embargo, al no poder afrontar las deudas contraídas, tan solo 20 años después de su inauguración, esta hermosa sinagoga fue incendiada por los árabes que habían prestado el dinero. Más de un siglo después, una nueva sinagoga fue reconstruida, esta vez con recursos propios. Que garantizaran su conservación. Pero tristemente, en el año 1948, durante la guerra árabe-israelí, esta fue dinamitada y destruida nuevamente, hasta dejarla en ruinas. De ahí su nombre, Urbat. Medio siglo tuvo que pasar para que esta vez una sola persona con amplia capacidad económica pudiera financiar y volver a materializar el deseo de reconstruir por tercera vez esta icónica sinagoga, la misma que ustedes están viendo, y que fue inaugurada en el año 2010. El Beit Agneset, a Urbá, como se le conoce popularmente, tiene el mismo diseño de los dos anteriores, 24 metros de alto y una capacidad para 250 personas. Actualmente funciona como casa de oración y centro de estudios judaicos. También está abierta al público. Subiendo por las estrechas escaleras en forma de caracol, se tiene acceso hasta el último nivel. Una hermosa azotea desde donde se puede observar todo el barrio judío y otras áreas de la ciudad antigua, con una magnífica panorámica de 360 grados. Al ser una sinagoga ortodoxa, el área de los hombres está separada del área de las mujeres. Esta se encuentra en la parte superior, en una especie de mezzanini, desde donde se tiene acceso visual al área de rezo y al arón a kodesh, que es el lugar donde se guardan los rollos de Torah. Y si esta historia de tres reconstrucciones para una misma sinagoga en un mismo lugar con el mismo diseño les parece sorprendente, el rabino que nos guió la visita también nos comentó que cuando se iniciaron los trabajos para construirla por tercera vez, se decidió hacer los cimientos más profundos para que fuera estructuralmente más resistente. Y en dichas excavaciones se encontraron restos de una migbe de tiempo del segundo templo de Jerusalén y otras estructuras y objetos que datan de hace 2.000 años, lo que reafirma aún más la presencia judía en la ciudad de Jerusalén a lo largo de los siglos.